Participantes del cielo y el infierno pelean en última post-gala. Rápidamente comenzaron a hablar de los diferentes temas que se suscitaron en la competencia y a pesar de que en algún momento parecía que harían las paces los elementos que en cierto momento no se llevaron bien y todo estaba marchando a la perfección, poco a poco las cosas comenzaron a subir de nivel. Primeramente le dijeron a Wendy qué haría con este premio, a lo que rápidamente respondió que, si alguno de sus compañeros quiere, ella sin ningún problema les puede comprar un refresco. Apio de la misma forma agradeció al público. Galeano y Sergio tuvieron un breve confrontamiento, pero fue en broma, porque Sergio quería saber cómo habían tratado a los del team infierno afuera de la casa, ya que los fanáticos gritaban constantemente que los conductores en general los atacaban. Apio y Mauricio se reconciliaron y cuando parecía que todo era miel sobre hojuelas, Poncho... Tuvo la opción de hablar con Albacete, en donde le dijo que lo que pasaba es que Albacete nunca tenía el valor para enfrentarse a él y que no aguantaba muchas cosas, a lo que rápidamente Albacete le dijo que, para empezar, a Poncho quién lo va a aguantar si nada le parece. Seguidamente a esto, Sergio quiso meter su cuchara, pero de inmediato la Barbie le dijo que ya no estaban adentro y que afuera ya no iban a permitir ese tipo de acciones. Ante esto, rápidamente comenzaron a reír todos. Ya casi en el final, les dijeron a los famosos que ellos estarían encerrados hasta el día de mañana, porque obviamente hay programas en donde tienen que asistir. Pero, cuando se iban a tomar la foto del recuerdo, Sergio Mayer dijo que para él algo que sería muy bueno es que sin importar cielo o infierno, todos hicieran la marca del infierno, a lo que rápidamente los del cielo dijeron que no y que simplemente se tomara la foto así. Pero, Sergio dijo que por eso les había ido mal, con palabras altisonantes, Ferca le comentó que ya dejara de protagonizar que ya estaban afuera, Sergio dijo que por eso les fue mal y al final empezaron a pelear otra vez. Y a pesar de que se tomaron la foto, es más que obvio que hay personajes que no se toleran, pues le respondieron a Sergio Mayer que también le fue mal a él precisamente porque se quedó con el cuarto lugar, dándole a entender que su estrategia al final tampoco sirvió. Así que, podríamos decir que serán compañeros, pero dudosamente amigos. Y dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.